¿Le llamaste tío Tereno? ¿Era tu tío? No, no, es que se le conocía en el pueblo como tío Tereno Aquí en vez de ti, señor, señora, para decir, tío fulanito, tía menganita ¿Y eso se usa de aquí, en el pueblo? Sí, sí, sí Es que nosotros somos todos Nosotros en la familia Pero también se va a pedir La gente joven ya no lo suele usar Ya no, ya no Me pareció ahí, digo, ¿será su tío? No, no, no En vez de decir, señor Tereno, pues tío Tereno Sí, sí Pero se va a pedir, se va a pedir Hasta hace poco tiempo Esa ya no se pierde Esa está grabada aquí Muy bien Una curiosidad, cuando vais a otros pueblos O vais a Badajoz O a Villanueva, lo que sea ¿Notan que sois de aquí? Sí, sí, por el habla ¿Qué características tenéis? No sé Eso no lo suelo nunca Oh, pues yo muchas veces he vivido a algún médico Sí, pues siempre me han dicho Y por el mes me han dicho Tú eres de Valencia Sí, te digo, a lo mejor el hombre es que también había venido a cazar o lo que fuera aquí Sí, sí Y sí, sí que te conocen Mira, yo he ido a la escorial Y por el mes te conocen He ido a comprar una tarjeta, una postal Y me han dicho estremeña Sí, sí, estremeña Sí Pero el hombre está diciendo Si aquí entre los vecinos Si los pueblos Yo los diferencio a la lengua es a los oliveros Los oliveros Los oliveros no me has hablado A un olivero Me encuentro en Madrid, en un bar y habla un olivero Ya está, el olivero Eso nos falta Porque se deja un acento Tiene un acento como especial Un acento Sí Es que los niños están estudiando Y el mío hace dos días Que han traído y ya trae el acento Que van los niños a estudiar a oliva A partir de una edad Lo que era antes es esto Ahora no sé A partir de los once años Yo ya estoy perdida Más de una edad Doce El instituto Pero vamos No hay nada así muy diferente Característico no Mucha diferencia No, mucha diferencia no O alguna palabra que sea aquí vuestra Sí, aquí es Sí, palabra es nuestra Lo de querida lo decimos aquí mucho Querida Ay, querida, ¿cómo estás? Querida Y mi hijina Mi hijina Lo acabamos todo en hijina Ay, qué chiquinina Ay, qué guapina Todo así Es que ese deje que nosotros tenemos Que se lo calan de momento Porque yo me acuerdo En Madrid Un médico ¿Qué digo yo? Cuando he ido a los médicos ¿Dónde más me han...? Tuve un cólico nefrítico Y me dijo Y cuidado que en tu tierra Están las mi hijinas Que no comiera grasa ¿Sabes? Las cosas Y cuidado Y yo le digo Este hombre El hombre que yo que sé Que era un hombre Que no lo habías conocido Muy recumbante Y digo Y este hombre ¿Por qué sabe lo de mi tierra? Que se dice las mi hijinas Porque estaba casado Con una mujer de Zafra Vale Y la mujer en Zafra Zafra es un pueblo de aquí ¿Sabes dónde es? Sí, sí ¿Y qué son las mi hijinas? Las mi hijinas Un trocito Un trocito Un trocito Un poquitito Un poquito Un poquito Es que en algunos sitios Yo creo que hice un poquino En algunas aves extremas Un poquino Un poquino Nosotros lo decimos Una mi hijina Una mi hijina Que a lo mejor también Tiene influencia portuguesa No lo sé Y eso de querida Es mucho nuestro Y querida es mucho Porque Villanueva es amante Amante ¿De en Oliva hija o no? Hijita Nosotros somos queridas Villanueva amante Y en Zaino En Zaino también es amante En Zaino lo sé No lo sé yo tampoco Pero amante le dicen a la gente Sí, como querida Amante Querida ¿Qué haces? Amor ¿Qué haces querida? Amor O amante ¿Qué haces amante? Nosotros queridas Es nuestro Vuestra característica Sí Y eso acaba en disminutivo Hino Querida Que guapina Chiquinina Hay palabras Hay palabras nuestras Que no lo dicen en otros pueblos Por ejemplo Hay una que me gusta mucho Que es el Fusco Fusco El Fusco Fusco Sí El Fusco Fusco es ¿Cuándo ocurre? ¿Estás oscureciendo? Entre el día y la noche Lo mismo por la mañana Que por la tarde Ah, por la mañana Cuando estás oscureciendo Fusco Fusco ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora llegaste ayer? Fusco 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 Y Hacho Y Hacho también ¿Qué es eso de Hacho? Hacho Hacho, Chacho Hacho Hacho Y lo que has hecho Hacho Porque este chiquinino mío Allí Bueno Es que ellos cuando vienen de allí Están en Madrid Y traen las cosas Pero cuando están aquí en el verano Van con las cosas Y el Lucas, el chico Se va a decir Hacho Y decía mi hermano Dice ¿Y este de dónde se va? Claro Se le pegan las palabras Son esponjas Los niños no comen Sí, sí Dice